Para ustedes, con todo respeto, un pedacito estaré. Estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. El color de una piel y una voz, de una guitarra y un voz, un habla, hay ganidado. A ver, a cada persona que mide por el tamaño de su corazón, la tierra no dice tres, ven a ver tres. A ver, a cada persona que mide por el tamaño de su corazón, la tierra no dice tres, ven a ver 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 tres. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, aludé todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, aludé todos los colores cantando.